para encender el coche le damos al botón de arranque se pone en marcha el vehículo la pantalla también se pone en marcha el funcionamiento es relativamente sencillo pero requiere venir a este lado no se maneja con estos botones ni con la derecha ni con la izquierda salvo la radio que la radio sí que se puede controlar desde aquí en realidad digo salvo la radio y prácticamente éste sólo tiene la radio es una pantalla demasiado pequeñita con todo y con eso la información que plantea es muy buena tenemos las diferentes opciones la radio player climatizador aquí el climatizador se controla más abajo settings para las diferentes posibilidades de la pantalla y para quitar la pantalla la pantalla informativa que tenemos y todos los relojes que hay en el salpicadero frente al conductor son una de las grandes variaciones que tiene el fiat freemont con respecto al predecesor al dodge journey en el volante tenemos aquí para controlar el control del crucero aquí para el control por voz y aquí para controlar las funcionalidades de la pantalla información de presión de los neumáticos volvemos hacia atrás información del vehículo el motor ha trabajado 213 horas curioso le damos a back no no tenemos mensajes podemos apagar el menú de los neumáticos de la pantalla no nos vemos en el próximo video 2 Para el segundo 2 2 2